Punto primero. Lectura y aprobación, en su caso, de los borradores de las actas de las sesiones anteriores, que fueron las del 27 de abril de 2023, ordinaria, y el 28 de abril de 2023, que fue extraordinaria para la elección de los miembros de las mesas electorales. Muy bien. ¿Alguna intervención sobre las actas? Yo en el 27 de abril, ya no es tal, pues me querías tener, pero si van las dos juntas no… Podemos votarlas por separado, como tú quieras. Las votamos por separado y así queda claro. ¿Alguna intervención más? Ahí no. Sí, Alfonso. En robos y preguntas del Pleno Ordinario, en el punto 15.3, está la última página, ¿vale? El 15.3, que sobre algunos caminos pone Almach y es Almorach. 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 ¿Alguna cuestión más? Pues las votamos por separado. La sesión ordinaria del 27 de abril, ¿damos por aprobada? ¿Sí? Muy bien. No, esa es la que sea. Ah, vale. Perdona. Muy bien, pues queda aprobada con la abstención de José Martínez. Y la sesión extraordinaria del 28 de abril, ¿queda aprobada? ¿Sí? Pues queda aprobada esta vez por unanimidad. Vale. .